Un grupo de senadores de Estados Unidos aprobó este miércoles por consenso la prohibición de la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal. La decisión surgió luego de que varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, hayan sugerido que los datos recopilados de la aplicación puedan llegar a las manos del gobierno chino. Este tema viene de años atrás, en preocupación por parte de la administración de Donald Trump y ahora por Joe Biden sobre una posible influencia del gobierno chino en la compañía dueña de TikTok, así como un posible espionaje. La norma fue admitida hoy por la Cámara Alta que impediría la descarga de la aplicación en cualquier dispositivo utilizado con fines laborales por funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos. Cabe resaltar que TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, ha asegurado en varias ocasiones que no comparte datos de sus usuarios con las autoridades del país asiático. Sin embargo, se dice que existe un riesgo de que el gobierno chino pueda aprovechar la aplicación para influir en los usuarios estadounidenses o controlar sus dispositivos.